Nuestro día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora coletilla empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, cerca, arruinzante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leticia Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leticia, dándoles la bienvenida a este maravilloso programa en este diciembre hermoso. Diciembre, diciembre de Navidad, Año Nuevo. Un saludito allá en casa a mis amigos, les mando un beso, un abrazo a todos ustedes. Y bueno, pues no se pierdan Nuestra Hora con Leticia porque está interesantísimo para cerrar este fin de año. Les presentamos a nuestros presentadores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Díaz, no se levanten de sus asientos que tenemos excepciones increíbles. Hola, soy Mónica Balica, quédense pegadito al televisor porque Nuestra Hora con Leticia viene con muchas novedades. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos, recuerden, Mónica, gastronomía con arte, con muchas sorpresas, no se lo pueden perder. Marilín Montenegro, y les deseo muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Oh, yes! Acá tenemos a este jovenazo. Soy Milton Bodía y no se pierdan Nuestra Hora con Leticia. Hola, yo soy Sonmigan Chivela y les quiero desear toda la felicidad del mundo. ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Xiomara Rodríguez y no se vayan a levantar de su asiento para que no se pierda Nuestra Hora con Leticia. Hola, soy Helena Oberlin y no se pierdan que en mi segmento será todo lo de comida y con ustedes muchas sorpresas, por favor. Muchas sorpresas, muchas sorpresas. Yo soy el chamulita siempre y no se levanten por allí y se andan al pendiente en la televisión para que escuchen su chiste y no más en Nuestra Hora con Leticia. Y un saludote para toda la gente de Dr. Mora Guanajuato y feliz Navidad. ¡Oh! Como siempre le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, principalmente la Cámara de Comercio Hispana Tuxon, Leilani Cheek Creations, el Mezquite Salón de Eventos, Juanes Hair Salón, Crush Road Restaurant, la familia González, Jenny's Fashion y bueno pues el peinado ahora lo hiciste así, ¡ay! ¡Hermosísimo! El maquillaje por mi hermana Michelle Ruiz. Y bueno, en este momento empezamos con... ¡Nuestra Hora con Leticia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean En Deportes El año 2020 dejó interesantes hazañas en materia deportiva pero también dejó un gran impacto en el deporte mundial como la cancelación de los Juegos Olímpicos torneos internacionales, nacionales y locales hechos provocados por el tema de la pandemia pero eso no impidió que tuviéramos eventos y campeones este año a continuación les dejo nuestro resumen anual de lo mejor del deporte, primera parte ¿En dónde más? ¡Aquí! ¡En Deportes! El Super Bowl 54 se vistió de gala por primera vez, después de 50 años los jefes de Kansas City levantaron el trofeo Vince Lombardi como los campeones de la NFL y lo hicieron contra el equipo de los 49 de San Francisco con un marcador de 31 a 20 el jugador más valioso, Sukoreva Patrick Mahomes En la UEFA Champions como no recordar el gran partido entre el PSG contra el Bayern Múnich el juego se definió por la mínima un gol a cero cortesía del francés Kingsley Coman La NBA en una temporada corta con 72 juegos Los Ángeles Lakers comandada por LeBron James y Anthony Davis lograron el título 17 en la franquicia Angelina derrotando el poderoso equipo de Miami en la serie 4 juegos a 2 un título con dedicatoria especial para Kobe Bryant y los aficionados de Los Ángeles el título obtenido fue el primero desde el 2010 para la ciudad y el cuarto para LeBron James con tres franquicias diferentes Después de 32 años y de la mano de los mexicanos Julio Urias y Víctor González los Dyers de Los Ángeles ganaron la serie mundial luego de vencer a los Reyes de Tampa Bay en la serie 4 juegos por 2 la participación de los mexicanos fue fundamental Hola Leti, hola Isabella ¿Cómo está la gente de Tucson, Arizona? Aquí reportando desde Honduras su corresponsal Nicole Serrat en el segmento Mundo Infantil Arizona para el programa Nuestra Hora con Leti Hoy hablaremos de cómo prevenir el bullying Empezó el año escolar y no podemos ser ajenos a una amenazante realidad el bullying Tu hijo puede ser víctima, agresor o espectador Como padre o madre debes informarte para saber qué hacer ya que el bullying deja huellas de por vida y puede convertir a tu hijo en un adulto violento y peligroso El acoso escolar o bullying desafortunadamente es un fenómeno que se manifiesta diariamente en las escuelas por eso es importante que conozcamos cómo se presenta para poder prevenirlo Si su hijo o hija no quiere asistir a clases está presentando tristeza y aislamiento con sus amiguitos Si tiene un bajo rendimiento escolar o los útiles escolares siguen maltratados a la casa es probable que su niña o niño esté viviendo una situación de acoso escolar o bullying y es necesario que usted intervenga de inmediato para poder prevenirlo ya que el agresor sabe cómo y en qué momento actuar El bullying no es una broma y yo como estudiante les daré algunos tips y espero que lo tomen en cuenta Conoce a sus amigos y compañeros de clase Pregúntale cómo es la relación que tienen con ellos Si notas un rasgo de violencia en su cuerpo pregúntale en privado qué le pasó y hazle sentir confianza para que te pueda contar lo sucedido No le pidas que resuelva sólo el problema y mucho menos con violencia ya que esto, lejos de solucionarlo puede ocasionar más miedo en los niños o adolescentes Cuando se detecta un caso de bullying los padres del niño o adolescente deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el problema de una forma inmediata y si usted ya conoce conductas de bullying hechos por su hijo o hija no dude en darle una buena atención y es necesario acudir a un especialista en psicología para que éste pueda orientarlo y darle el tratamiento adecuado y así prevenir la posibilidad de que su propio hijo o hija lastime a otros compañeros de clase y en un futuro haya problemas más graves Esperamos que nuestro segmento sea de gran beneficio para todos Transmitiendo a Nicole Serrat desde Honduras para nuestra hora con Leti Amigos, llegó el momento del segmento más hermoso el que nos ponen bellas así como tenemos a Marilyn ¿Verdad, Juanes? Un fuerte aplauso para mí Juanes, un secreto de belleza Hola, ¿qué tal Leti? Hola, hola Marilyn Bueno, un saludito allá en casa Un saludito allá en casa Un abrazo a todos que nos están viendo ahí en su televisor No se muevan porque miren Llegó el segmento de belleza Y bueno, pues aprovechando el lanzamiento estelar de Marilyn Montenegro que se unió a las filas de nuestra hora con Leti Bueno, la quise aprovechar también pues para peinarla y maquillarla y darles una sugerencia allá en casita Bueno, para que ¿Cómo nos podemos arreglar el día del 24 o para recibir el año nuevo? ¿Cómo nos podemos arreglar y maquillar? Y bueno, la sugerencia la tenemos aquí Le hicimos un peinado y un maquillaje súper sencillo para que sea una presentación muy bonita y lo puedas hacer ese día para ese día de Navidad Y bueno, pues aquí le va a presentar un tipo de vestido muy bonito también para que veas cómo te puedes arreglar cómo te puedes maquillar algo muy sencillo pero también muy elegante a la vez, Leti Sí, no, claro Que se vean muy elegantes Porque miren, muchas veces pues de alguna manera se quieren vestir bien y no saben cómo los colores pues obviamente los rojos con negro y todo esto y bueno, pues muy opcional para Navidad Para estas fiestas Para estas fiestas Para este maquillaje muy expresivo y peinaditas así rico Bueno, pues aprovechame ¡Ay, qué hermosa! ¡Felicidades! ¡Un fuerte aplauso! Y también ¿No nos has presentado? No, pues miren a mí también me llegó mi tacita ya que todos mis amigos lo presentaron y bueno, pues este es mi pensamiento que quiero compartir con todos ustedes y dice así Que esta Navidad tu sonrisa sea el mejor regalo tu mirada tu mejor destino y tu felicidad mi mayor deseo ¡Ay, qué bello! ¡Felicidades a todos! Felicidades, Juanes Gracias, gracias Oye, sí, antes de despedir este segmento vamos a mandar saludos a tanta gente que bueno se encuentra en los hospitales en las cárceles Sí, efectivamente Leti, bueno queremos mandar un abrazo una felicitación un abrazo a todos los que nos están viendo en los hospitales en las cárceles nos han escrito y bueno, especialmente a ti mi amigo Alex que me has escrito desde ahí donde estás te mando un abrazo te mando un abrazo para esta Navidad Año Nuevo te esperamos por aquí muy pronto si Dios quiere y bueno, pues todas esas personitas Leti que nos ven porque nos ven en los hospitales muchas gracias por su preferencia a todos ustedes de verdad Los amamos desde aquí desde nuestra hora Coletti Ay, ahora sí Vamos a bailar Esperen un momento esperen un momento Ay, ingeniero de música por favor apaguen la música porque mi chamulita sabe contar chistes sabe hacer chistosadas pero no sabes cantar pero no sabes cantar chamulita ¿qué estás haciendo? Ay, parece que me vinieron a hoy ¿Por qué? Fíjate de ti que el otro día el otro día me llega mi vecino y me dice oiga, buenos días vecino ¿cómo está? le digo, pues bien oiga vecino y esa gente que está ahí en la puerta de su casa Ay, vecino fíjese que ayer mi burra mató a mi suegra de una patada Ay, ¿a poco su suegra era tan famosa que tú y esa gente viene a visitarla? No vecino es que vienen a comprarme la burra porque la quieren la hora la que se la quieren llevar hombre Mejor, mejor hay que dejar y presentar a nuestro siguiente cantante y artista Espérenle un momento Espérenle un momento un momento Chamulita ¿qué estás haciendo aquí? Vente, vente, vente porque tú no sabes nada de batería vamos a presentar a las trillizas y a Dulce pero tú sabes hacer o contar más bien hacer chistes a ver cuéntame un chiste por favor Ay, Leti fíjate que pues es que me estaba enseñando ahí a tocar hombre pero pues ya sabes fíjate que el otro día fui al banco y pues fui a ver yo guardaba mis centavitos ahí, ¿verdad? y luego me dice la señorita oiga pues hay que llenar papeles aquí pues fíjese que pues es que no fui a la escuela señorita pero pues es que tiene que llenarlos pero pues es que ya ve que no fui a la escuela ok, dice no se mortifique dice ahorita se los llene ya me los llenó y todo y ya me dice pues fírmele aquí pues es que no sé firmar señorita no le digo que no fui a la escuela y la güeya es que la güeya se quedó en la casa no quiso venir conmigo un fuerte aplauso para Chambulita y bueno pues muchachos nos queda más de despedida este programa fue lindísimo tuvimos artistas hermosas como Missiomara también le doy las gracias a Marilín Montenegro a Jocelyn a toda la gente que presentamos en estos programas de Nuestra Hora con Letty y también gracias a Leilani Cheat Creations Leilani Gómez y mi Rosalinda Rico Patricia Méndez de Beauty Natural ella me hizo un facial muy lindo gracias Patricia y gracias a todos nuestros patrocinadores de este gran programa Nuestra Hora con Letty así despedimos recuerden que regalar esa sonrisa que nada les cuesta primero voy a decir el nombre de la canción hola amigos soy Letty Ortiz productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Letty ahora desde aquí desde su humilde casa en Zoom como lo estamos haciendo últimamente por la distancia social y por todo lo que nos concierne del coronavirus le damos la bienvenida nuevamente y bueno pues no me gustó nada en este momento vamos a cantar la canción dos gotas mi nombre es David cálmese cálmese cómo que es su nombre usted quiere dirigir el programa entonces me dijiste breve en muy poquito tiempo está bien sígame el rollo de parte de Falou Academy gracias a Nuestra Hora con Letty por informarnos y entretenernos con tu show Letty Ortiz y todo su gran equipo de producción se equivocó con el amor con el amor con el amor